Tengo lo que quiero, incluso tengo más, después de haberos conocido. Ahora necesito una lección de más, todo es tan distinto. Se hace tarde para algunas chicas, aunque no tengan que madrugar. Tú estarás como siempre, haciendo turno en la ciudad. Salgo a pasear, no sé dónde paro. Todas las calles de esta ciudad se están apagando. Catalina, oh Catalina, Catalina. 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 Catalina.